Hola, yo soy Sofía, comunicado galáctico número 633, tema Unidos venceremos. Este pedido es muy importante, que lo escuchen y le pongan atención. Están los seres ascendidos unidos con ustedes, y estamos nosotros, los seres galácticos, conectados con ustedes. Ahora, lo que queremos es que ustedes, los que más puedan, se conecten con nosotros. Para la obra de Dios en la tierra, para que unidos, podamos hacer una labor conjunta, para fortalecernos en esta labor para la tierra. Para esto, pongan ustedes atención a las informaciones anteriores, escuchen los últimos 11 comunicados. Esta información es para que cada ser humano reciba entendimiento, de que todos serán transformados, porque llegó el tiempo, llegó la hora, de que así sea. Es por ley natural, eso ya se ha explicado. Nosotros los seres galácticos sabemos, que todos en la tierra, están siendo guiados, aunque no lo crean. Todos esperan un gran suceso, les diremos, ya está sucediendo. Aunque algunos no se den cuenta, están todos en la tierra, recibiendo cambios importantes. Cada uno recibe, de acuerdo a donde está su atención. Recuerden lo siguiente, donde está tu atención, está tu corazón. Los entendemos. Les ofrecemos estas informaciones para que comprendan la verdad, de la mejor forma, para que ustedes la puedan comprender. Ahora, haremos el pedido. Vamos a hacerlo. Unidos, ustedes los seres humanos, los seres galácticos, y nosotros, los seres ascendidos. Al unísono, haremos el pedido con ustedes. Para esto, daremos agradecimiento. Y enseguida, hacemos el pedido a nuestro Padre. Con mucho amor se les dice, que entiendan que la palabra es la expresión de Dios manifiesta. Si ustedes repiten el agradecimiento y el pedido, y nosotros también, la unión aportará fuerza al pedido, para que seamos escuchados con gran intensidad. La idea es que ustedes y nosotros pronunciemos lo mismo, para que vuestras palabras, y las de nosotros imperen, para el surgimiento de la nueva humanidad. Vamos entre todos, a agradecer a nuestro Creador, por el inmenso amor que todos recibimos. Agradecimiento. Padre amado, gracias, porque dentro de cada ser humano, existe una presencia, que está en vuestro interior. Es la presencia yo soy. Sabemos por estas enseñanzas, que la presencia yo soy, nos guía. Y sabemos que la presencia yo soy, es la representación de Dios en cada ser, en forma infinitesimal. Padre, te damos las gracias, porque tú nos has proporcionado, un guía permanente, dentro de nosotros. Que es la presencia yo soy, para que regresemos a casa. Todos ya sabemos, que el yo ego, por su cuenta, no puede guiarse solo. Que necesita unirse, para recibir las bondades, como hijo de Dios. Nosotros en esta enseñanza decimos, todos somos hijos de Dios, y no queremos estar separados de la fuente. Por eso les enseñamos a unificarnos con el Creador, porque no hay separación. Son ustedes, por sus creencias, que se creen separados de la fuente, y eso es imposible. Si siguen escuchando estos comunicados, se darán cuenta, que Dios está presente siempre. Podrían expresar, Padre, yo por mi cuenta no puedo, que se haga tu voluntad en mi vida y en mi mundo. Esta parte es importante, para que se unan a la presencia yo soy, que está en vuestro interior. Y esta presencia yo soy, lo guíe permanentemente. Y esto es una realidad. El que escuche estos audios, o sea, este programa, que han enviado los maestros ascendidos, podrá experimentar la existencia de su presencia yo soy interna. Sábelo. Es lo mejor que le puede pasar. No es difícil. No se necesita ser un meditador ni un yogui. El ser humano común y corriente puede acceder fácil, sin que se deje influenciar por enseñanzas demasiado complicadas, que les hace perder tiempo, con un mundo de rituales, que no los lleva a ninguna parte. Lo único que se requiere, es que escuchen este programa. Sugerimos, escuchen los últimos 11 comunicados. Y se dejen guiar, por su propia presencia yo soy interna. Alabado seas, Padre, porque así es. Gracias, Padre, porque la Tierra está subiendo la vibración, a pesar de que los seres humanos, por algún motivo, no han querido acceder a esta información, para sanar pensamientos. Sabemos que todos van a querer vivir en paz y amor, colaborándose unos a otros. Así es, gracias. Gracias, Padre, por el inmenso amor que cubre la Tierra, y que cubre a cada habitante. Gracias, Padre, porque cada vez entendemos más Tu Palabra. Gracias, Padre, por el amor que siento por todos y por todo. Gracias, Padre, por este inmenso amor que nos cubre a todos y a todos. Gracias, Padre, porque todos ya sabemos, y ya tenemos certeza, de que Tu amor lo cubre todo. Padre, Tu amor lo es todo. Es Tu amor el que transforma a todo y a todos. Por tanto, todo el que escuche, entenderá que nos estamos entregando a la fuente, que lo transforma a todo. Por eso les insistiremos, sanen pensamientos, para que salgan de la polaridad, y se liberen de creencias y lógicas erradas, que no los deja avanzar hacia vuestra liberación. Es nuestro Padre el dador de todo. Por tanto, diremos, Padre, para que con Tu amor todos seamos transformados. Padre, para que con Tu amor todos seamos guiados con estas enseñanzas que nos envían los Maestros Ascendidos. Sí, todos somos guiados hacia el equilibrio de las energías necesarias para que la vibración esté lo más alta posible y para que todos lleguemos a entender que es necesario unirnos en amor. Podrías decir, yo asumo la responsabilidad de este momento presente para vivir el presente, porque este presente es lo único que existe. Todo aquel que viva el presente le será fácil aprender a sanarse. Pedido por la Tierra, lo repetiremos tres veces. Esperamos que sean muchos los que nos acompañen a expresarlo. Padre amado, alabado seas. Tu Padre estás en todo y en todos. Te pedimos, Padre, que la Tierra y cada habitante adquieran fortaleza y entendimiento. Eso es lo que te pedimos. Fortaleza para que los seres humanos no se dejen influenciar por conceptos errados. Y pedimos, Padre, entendimiento para que cada ser humano comprenda las enseñanzas dadas por los Maestros Ascendidos. Es el tiempo en el que la verdad sea revelada en su totalidad. Gracias, Padre, que así es. Unidos venceremos. Padre amado, alabado seas. Tu Padre estás en todo y en todos. Te pedimos, Padre, que la Tierra y cada habitante adquieran fortaleza y entendimiento. Eso es lo que te pedimos. Fortaleza para que los seres humanos no se dejen influenciar por conceptos errados. Y pedimos, Padre, entendimiento para que cada ser humano comprenda las enseñanzas dadas por los Maestros Ascendidos. Es el tiempo en el que la verdad sea revelada en su totalidad. Gracias, Padre, que así es. Unidos venceremos. Padre amado, alabado seas. Tu Padre estás en todo y en todos. Te pedimos, Padre, que la Tierra y cada habitante adquieran fortaleza y entendimiento. Eso es lo que te pedimos. Fortaleza para que los seres humanos no se dejen influenciar por conceptos errados. Y pedimos, Padre, entendimiento para que cada ser humano comprenda las enseñanzas dadas por los Maestros Ascendidos. Es el tiempo en el que la verdad sea revelada en su totalidad. Gracias, Padre, que así es. Unidos venceremos. Estamos dando con estos comunicados entendimiento para que comprendan que ustedes nunca están solos. Ustedes son vibración y hay conexión cuando ustedes están altruistas, positivos, etc. Esto es vibración alta y favorece todo. El problema es cuando miran noticias de color oscuro. Sus vibraciones bajan y no ayudan. Son muchos los que no entienden que este cambio se da por ley natural. Que no somos nosotros los que hacemos el cambio. Esto sucede cada 26.000 años. Aquellos los que creían que manejaban todo no quieren el cambio. Ellos están inventando videos que los confunden. Inventan videos que los asustan sobre guerras y conflictos inventados. Para que ustedes se preocupen. Y no entiendan lo realmente importante. Los invitamos a que persistan. No se dejen bajar la vibración. No se dejen manipular por ellos. No es conveniente para ti ni para tus hermanos. Tú y todos tus hermanos son fuentes de energía. Focos de luz. Lo entenderán pronto. Lo que expresen con tus palabras estás creando. Para ti y para tus hermanos. El libro se está recibiendo. Tenemos en nuestra página videos importantes que nos revelan quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo del libro e informaciones que nos llevará a hilar el entendimiento de nuestra verdadera realidad. En el libro que están dictando los maestros ascendidos están explicando todo. Es gratis. Tenemos muchos videos. Búscanos en la página. Nosotros, los seres del cosmos vendremos. Poblaremos el cielo. Créelo. Nosotros creemos que ustedes lograrán entender viéndonos físicamente. Pues eso haremos. Con amor los seres galácticos en acción constante para la obra de Dios en la tierra. Canalizadora Sofía Te doy paz, me das paz. Aquí ofrecemos el libro y los comunicados que nos envían los maestros ascendidos. Los hemos hecho audio para ofrecer a todos esta información. Está en nuestra página. Nos falta editar el libro. Esta información es gratis. Sin embargo, se requiere que colaboren a la canalizadora para poder disponer del libro de oro físicamente. Algunos podrían ayudarnos para la edición del libro, para hacer videos, etc. Ayudando aprenderán, se ayudarán y ayudarán a otros. Comunícate con nuestro correo electrónico. Difunda la información para que cada vez sean más los que se liberen. Gracias a todos por vuestra ayuda. Únete al grupo en WhatsApp. Joel y Sofía tienen un grupo en WhatsApp, voluntarios en acción para la obra del padre. Joel es el representante de las naves. Es el que dirige el grupo a través de Sofía. Sofía es la que recibe los comunicados. Si quieres participar, podrías escribir al email lavideimpersonal2 arroba gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil, incluyendo el número de área o país. ¡Gracias! ¡Gracias!